Marius Constantín, el joven al que se le transplantaron tres dedos de los pies a la mano derecha tras estallarle un petardo, se ha felicitado por llevar, un año y medio después, una vida prácticamente normal. Hago casi todo lo que hacía antes. Hay cosas que en vez de hacerlas a la primera, pero a la segunda las haces, vamos. El 1 de enero de 2017, el joven se encontraba con unos amigos en la plaza del pueblo de Aranguren, en Vizcaya, poco después de dar las campanadas, cuando encendió un petardo y le explotó, seccionándole todos los dedos de la mano derecha. El joven estuvo ingresado dos semanas en el Hospital de Cruces, en Baracaldo, con la mano derecha enterrada en la tripa para preservar tejidos y resignado a que el resto de sus días iba a tener únicamente un muñón, hasta que un amigo le habló de Francisco del Piñal, una eminencia internacional en el implante de dedos de pie en la mano, con un 99% de éxito. El cirujano le operó y año y medio después lleva la rehabilitación de su paciente en consulta de Santander. Y es que este no ha parado, desde el primer día ha intentado que todo curarse, que no quejarse, es un tío duro, pero bueno, eso nos ha venido muy bien. La pérdida de los dedos del pie no le impide realizar las actividades diarias. A corto plazo, del Piñal espera que los dedos implantados funcionen al 95%, aunque la recuperación completa se estima que se producirá en dos años.